Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina Lolita, contigo yo que siempre tristeza toda la vida Lolita, Lolita, mi amor Y te quiero ser esta muchacha con quien yo siempre soñaba Y te quiero, quiero que este sueño sea un día realizado Lolita, Lolita, mi amor Quien es que a la vida, quien es que a la vida Quien es que a la vida, quien es que a la vida Me pones los ojos a mí, me pones a ti, me pones a ti Quien es que a la vida, quien es que a la vida, quien es que a la vida Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina Lolita, contigo yo que siempre tristeza toda la vida Lolita, Lolita, mi amor Venga 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 Quien es que a la vida, 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 quien es que a la Lólita, contigo yo no sé la tristeza, toda la vida, Lólita, Lólita, mi amor, Lólita, Lólita, mi amor.